¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos. Empezamos ahora en 7 Televalencia. Ya saben, los miércoles abrimos una ventana al municipalismo. Hoy recibimos a un invitado muy especial, es el alcalde de Paterna y además en esta legislatura senador territorial por la Comunidad Valenciana. Juan Antonio Sagredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. ¿Cómo lleva esta legislatura de compaginar ambos cargos? ¿Bien? Bien, bien, la verdad es que muy bien. Es cierto que ya llevamos tiempo gobernando en Paterna, tenemos un equipo muy rodado y bueno, pues me permite ir, ya te digo, cada dos semanas más o menos, un par de días a Madrid y trabajar también por toda la provincia de Valencia. Pues interesante. Un día le entrevistaremos como senador el gran desconocido, yo creo. Pero hoy queremos hablar de Paterna, lógicamente, y sobre todo de una actuación que se puso en marcha el pasado mes de agosto. Además, una actuación ya anunciada por el alcalde que quería hacerla, que iba en programa electoral. Hablamos de la actuación de la peatonalización de la calle mayor de Paterna. Un proyecto enmarcado dentro del plan de movilidad sostenible de Paterna y también para seguir esos objetivos que nos marca Europa. Recordamos, Agenda Urbana Paterna 2030. Alcalde, ¿cómo se está llevando este proceso? Porque imagino que no es fácil y que cuenta con las críticas, la disconformidad de los vecinos, por lo que siempre supone un cambio. Sí, la verdad es que es un proceso ilusionante. Es cierto que, como bien decías, nosotros lo llevamos en el programa electoral. Entendemos que es una medida valiente. Entendemos también que los vecinos, incluso los comercios, ante la rutina diaria, de repente, por una calle mayor, tan transitada como la nuestra, pues de repente se cambian los hábitos. Pero sí que es cierto que, como bien decías, nos marca Europa. Para bien y para mal somos europeos. Yo sigo pensando que es para bien. Y además estamos hablando de un proyecto ilusionante, valiente y además participado. Desde un primer momento está muy clara la planificación en el que se realizó un plan de movilidad, en el que ya hubo un proceso de participación ciudadana, en el que pudo no solo los grupos políticos, todos los grupos políticos del ayuntamiento, sino que todos los vecinos de Paterna vivan en la calle o no vivan en la calle, comercios, todo el mundo podía opinar. Eso fue prácticamente de una duración de un año. A partir de ahí se nos da una serie de iniciativas para poder cumplir con Europa y lo que hacemos es flexibilizarlo para que esta peatonalización sea lo más amable posible. Es cierto que, por mucho que comuniques, es muy difícil llegar a los más de 75.000 habitantes que tenemos en Paterna. Sí que es cierto que se ha buzoneado a toda Paterna, no solo en la zona del barrio centro. Es verdad que se ha informado por WhatsApp municipal, además de ese proceso de participación. Y dentro de las soluciones que nos marcaban las ingenierías que han trabajado en este plan de movilidad, por una parte nos daban una alternativa que desde el principio teníamos claro que no íbamos a implementar en Paterna, que era la zona naranja. Como sabes, la zona naranja es esas plazas públicas en la calle en las que solo pueden aparcar vecinos, pero que además deberían haber costeado esa parte como si fuera un vado, pero por aparcar en la calle. Nosotros teníamos claro que ni el vecino de Alborchí, ni el de Campamento, ni el de Santa Rita, ni el del barrio centro tenían que pagar por esas plazas públicas. Y luego también nos daban otra solución, que también dijimos que no, que era que solo pudieran circular vehículos eléctricos o híbridos. En estos momentos, evidentemente, se está apostando por este tipo de vehículo más sostenible, etc. Pero entendemos que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas, primero, no se pueden permitir el gasto de un vehículo de media de 40.000 euros y además, evidentemente, primero tienes que poder y luego querer. Entonces, sí que nos parecía hacer una Paterna de primera y otra de segunda y, por lo tanto, descartamos tanto la zona naranja, es decir, que pagarán los vecinos por sus plazas públicas en la calle y evitar que simplemente aquellas personas que tuvieran este tipo de vehículo pudieran acceder. Es decir, que ahora mismo está la calle Mayor cortada a todos los vehículos, que es un poco el objetivo que se buscaba con esta medida. Sí. Entonces, la siguiente alternativa era ampliar ese eje peatonal, que es la calle Mayor más la plaza del Ayuntamiento. Estamos hablando de unos 700 metros de eje peatonal, el más grande del área metropolitana. Y, ¿por qué no decirlo? Pues dentro de la idiosincrasia de los paterneros y paterneras, que es ser referentes y siempre ir a la vanguardia de todo, pues vamos a ser los primeros en acometer un tipo de proyecto de este calado. Por lo tanto, ante esas soluciones que nos da mal, hemos optado por esta. A partir de ahí, había una solución técnica que directamente podíamos implementar implementar y ya está. Nosotros lo que dijimos es que, viendo otros ejemplos de otros municipios en los que directamente se ha cortado una calle sin dar explicaciones, es verdad que eran otros tiempos, estamos hablando de ciudades que a lo mejor hace 15 años, hace 20 años, pues se embarcaron en este tipo de proyectos. Nosotros lo que hemos hecho es realizar ese plan de movilidad con esa participación ciudadana, implementamos una solución más amable con el ciudadano, en este caso también con el peatón sobre todo, y ahora estamos en el segundo proceso de participación ciudadana, con lo cual estamos llevando a cabo un proyecto donde va a haber una doble participación ciudadana. En estos momentos, como te digo, nos hemos reunido con comercios de la calle Mayor, nos hemos reunido con asociaciones de comercios de toda Paterna, nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos, y también estamos recogiendo las inquietudes de los vecinos para, antes de ejecutar la obra, realizar esas mejoras que se puedan hacer. Por lo tanto, doble participación ciudadana para mejorar ese eje peatonal, que insisto, nadie nos ha dicho a día de hoy que no quiere que sea peatonal. ¿Qué mejoras, por ejemplo, le han propuesto, alcalde, en este aspecto? Mira, en cuanto a los comercios, sobre todo, nos han hablado de hacer un horario de carga y descarga. Ya se está mirando, de hecho, ya se estaba estudiando por parte tanto de policía como del departamento de movilidad, pero sí que es cierto que nos lo han propuesto los comercios, se estaba, como te digo, mirando anteriormente otras ordenanzas, como puede ser la de Pontevedra u otras ciudades, que son pioneras en la peatonalización, sobre todo de la zona centro, para ver cuáles son los mejores horarios y de qué manera pueden beneficiar a los comercios, pero también a los peatones. Por lo tanto, en estos momentos se está estudiando ese horario, esa franja en el que podrán entrar a cargar y descargar, para dotar de los recursos a los comercios. Bueno, y es que cuando se peatonaliza una zona, surgen muchas dudas al respecto. ¿Quién puede acceder en coche? ¿La carga y descarga? Taxis, mudanzas, reformas, butanos, normal, dudas del ciudadano. Alcalde, hemos estado esta mañana en Paterna, nos hemos ido a la Calle Mayor y nos han planteado algunas críticas. ¿Las escuchamos? Si vemos a ver cómo podemos responderlas. Pues ahí ha estado nuestro compañero Joan Villanueva. Joan, desde la Calle Mayor, ¿qué tal? Pues sí, Silvia, aquí estamos en la Calle Mayor de Paterna para preguntarle a la gente qué opina sobre esta nueva peatonalización. Bueno, ¿qué opina sobre la peatonalización de la calle? Bueno, pues esto lo voy a decir bien claro. Como peatón, un 10. Como ciudadano que vive precisamente aquí en la peatonal, en la Calle Mayor, un desastre. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque resulta que yo, para moverme, necesito coger taxis. No los dejan entrar. Si entra un taxi, lo denuncian. La contestación de la persona que me confirmó, pues que si quieres que eso, tú puedes entrar con un papelito ya de eso, al taxi lo denunciarán y después la podrás recurrir. Como peatón, sí. Como peatón, contento, porque ya te digo, primera, pues ya te digo, paseo por la calle, que yo siempre, por culpa de mis piernas y eso, prefería ir por el medio, siempre y cuando no me da ningún coche. Incluso, viviendo allí, pues no tengo ruidos, ¿vale? Estoy en mi casa, ahí a veces hay atascos, y pipi, 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 te volvían loco. Eso lo han mejorado. Aparte, yo, mira, yo lo que creo es que el ayuntamiento, que me perdonen, creo que se han precipitado. Está muy bien lo que han hecho, para mí, en ciertas cosas, pero se han precipitado. ¿Motivos? Pues muy sencillo, los pilotes para entrar, hay que bajar a quitarnos, o a la baña. No, que sean automáticos, y que tenga cada persona, que esté autorizada, un mando para que lo suba y lo baje. Pues, hombre, la verdad es que está bien que tengamos algún sitio peatonal, pero es verdad que el tráfico molesta bastante, tener que dar toda la vuelta. Yo, por ejemplo, en campamento, y para venir a casa de mi sol, o sea, llevarle alguna cosa, me toca dar una vuelta con el coche, que pierdo, pues, 20 minutos perfectamente. Y, claro, no lo veo bien, como lo han hecho. Creo que lo podían haber gestionado de otra forma. A mí, como los coches no me importan, pues los peatones funcionan mejor. A los que tienen los comercios un poco complicados, pero bueno, en realidad, nosotros tampoco vivimos aquí, en esta calle, vivimos para allá. y puede ser que les afecte, puede ser que no, no lo sé. No lo es. O sea... Creo que es bueno para los comercios, cada uno, porque aquí mejor para rular, es verdad, no la gente, mejor que para arriba y para abajo. Lo que pasa es que lo han hecho de una manera un poquito... Claro, tenían que haber consultado y eso, eso es lo que dicen ellos. Pero bueno, es eso. Esta es la primera opinión de la calle, luego buscamos más, vamos por partes, alcalde, la verdad es que reconocen como peatón, 10 es la medida. ¿Qué le decimos al señor, que por cierto era taxista, van a poder entrar los taxis para recoger a personas mayores, como por ejemplo este señor alcalde? Sí, como te decía, la verdad es que podríamos haber implementado directamente la opción técnica, que es lo que se ha hecho ahora, pero yo siempre digo que el papel es muy sufrido, yo también por mi profesión, pues sabemos que una parte es la teoría y otra cosa es cómo funciona. Insisto, podríamos haber implementado directamente la parte técnica y no recoger más contribuciones, como ha pasado ahora con los vecinos, y otra cosa es lo que hemos hecho, es decir, bueno, implementamos, vamos a ver cómo funciona, nos damos un tiempo previo y antes de hacer una obra que luego se tendrían que modificar si nos hemos equivocado en algo, primero lo hacemos así de forma provisional y recogemos esas posibles mejoras que nos digan tanto los vecinos como los comercios. Todas esas mejoras que nos han ido trasladando, ahora están los técnicos viendo de qué manera mejor se va a poder implementar y todas esas mejoras antes de que acabe el año se van a implementar, como te decía. Bueno, la ordenanza va a recoger todos estos casos, evidentemente, vehículos de emergencias, ambulancias, ya pasan, lo que sí que es cierto es que durante este tiempo previo se puedan generar algún tipo de molestias, pero la seguridad no se ha visto afectada en ningún momento, eso lo teníamos absolutamente claro. Es verdad que ahora hay vallas, pero claro, cuando algo es provisional es que han empezado, nosotros hemos estudiado todas las peatonalizaciones y han empezado todas así, entendemos... Para acostumbrarnos, porque si no pasaríamos. Efectivamente, entonces, claro, llevamos dos meses, que no es que llevemos un año entero, entendemos que puedan haber molestias, incluso lo que decía la vecina, decía, bueno, es que ahora tengo que dar mucha vuelta. Bueno, una de las mejoras que ya se están valorando por parte de los técnicos y que posiblemente un porcentaje muy alto de posibilidades que se ejecute y es una de las cosas que nos han dicho también otros vecinos, es que se pueda abrir la calle del Castillo, con lo cual tendremos esa conexión entre el barrio de campamento, y la calle del Cristo... Para evitar esta vuelta tan importante. Con lo cual, realmente, vamos a tener conectados como teníamos antes, una por la carretera Manises y por el otro lado tendremos la calle del Castillo. Otra de las cosas en cuanto a tema de movilidad es en la parte alta de la calle Mayor, se está trabajando para generar otra salida, con lo cual tendríamos dos entradas y dos salidas. Por lo tanto, en cuanto a movilidad, se sigue trabajando, se siguen recogiendo todas estas mejoras que nos están trasladando los vecinos y este señor en concreto, que era taxista, como bien dices, pues sí, uno de los supuestos que se está trabajando y que posiblemente recoja la ordenanza es que pase el del butano cada X, es verdad que cada vez hay menos butano porque está gas ciudad, pero bueno, entendemos que hay gente mayor y que... Que puedan circunstancias puntuales que se permitirá el paso. Efectivamente, los taxistas, pues se está ahora valorando si son los taxistas de Paterna o ver de qué manera se va a dejar pasar a los taxis cuando evidentemente se le deja pasar a los vecinos que tienen subado, eso ya está y luego, pues bueno, sí que es cierto que se está valorando la posibilidad de a través de la policía local pues que haya, pues bueno, algún tipo de... pues de problema o que haya que ir a recoger a una persona mayor por el tema de la movilidad y alguna persona que tenga diversidad funcional que simplemente se informe a la policía y se le diga oiga, a tal día, o sea, a tal día, a tal hora, en este sitio, se le recogerá, pasará y no se multará. La idea es dejarlo abierto con New Jersey, es decir, que el que entre sepa que va a entrar a un sitio que es peatonal y que a través de las cámaras que tendrán su registro de las matrículas de todas aquellas personas que vayan a subado o aquellas personas que por el motivo que sea pueda entrar a la... pues bueno, a la casa a recoger a alguien o en la cara que descarga, esa cámara multará a todo aquel que no está autorizado. Bueno, pues queda claro porque planteaba este señor lo de los mandos, tal, esto es algo complicado, ¿no? Sí, a ver, sí que tenemos una parte en la plaza del pueblo, sí que es cierto que ahora hay unos pivotes, pero sí que es cierto que es más ágil cuando se hace a través de las cámaras, pero evidentemente cuando estén ya todo esto acabado, que insisto, este periodo es hasta antes de que acabe este año, las vallas irán fuera y no tendrán que bajar a quitar las vallas, pero bueno, es que al principio, insisto, en todas las peatonalizaciones de todo el mundo ha empezado con una valla. Totalmente, así es. Alcalde, una ciudad más atractiva, más sostenible, más transitable y sobre todo pionera porque ha sido, lo decía al principio de la entrevista, es una decisión valiente la que toma el Ayuntamiento de Paterna, en este caso el alcalde, porque sabía que esto puede ocurrir hasta que la gente se acostumbra. ¿Qué ventajas tiene tener una calle de las características de la calle mayor peatonal en Paterna? Pues mira, fíjate que al principio de legislatura, creo que en una entrevista contigo, nos preguntabas también cuáles eran los retos, sobre todo el municipalismo, y uno de ellos es el de adaptarnos a que cada vez nuestra población es más mayor, y que además esta población no es como la de nuestros abuelos, es decir, ya hay gente que corre maratones y que hace otro tipo de cosas. Ayuda muchísimo a sus hijos y a sus hijas con los nietos y para hacer otras cosas, y por lo tanto nosotros tenemos entre ceja y ceja el objetivo de que Paterna sea una ciudad saludable. Y todo esto pasa porque podamos ir andando a los sitios, que cambiemos de hábitos, que podamos andar con tranquilidad, y es verdad que no es lo mismo andar por una acera de 1-10 que andar por una calle peatonalizada. Ten en cuenta, por ejemplo, y además hemos podido ver las imágenes que habéis sacado hoy de Paterna, en la que había muchísima gente mayor andando por ahí con sus carritos y tal, eso nos lo han dicho mucho también. El otro día me paró un vecino que me dijo oye, mi padre hacía casi 10 años que no salía a la calle porque tenía miedo a los coches, etcétera, y que ahora todas las tardes sale con su madre, con su carrito, andando para arriba y para abajo. Fijaos que con este G peatonal que conecta directamente con lo que llamamos en Paterna la ruta del colesterol que es la zona de alrededor de los cuarteles, entre que empieza la calle Mayor y volviendo por esa ruta del colesterol estamos hablando de 5 kilómetros en los que pueden ir a pasear perfectamente ahora que nos gusta tanto pasear y por lo tanto hemos conseguido que tanto con el transporte público de Paterna que el municipal es gratuito como bien sabéis, se puede ir a cualquier punto de Paterna en 15 minutos y además se puede ir andando, se puede ir en bici, se puede ir con transporte público y por lo tanto mejoramos en calidad de vida, mejoramos en sociabilidad. Es verdad que cuando vamos con el coche pues hoy mismo ha tenido que ir a por el conductor del autobús una ambulancia porque le ha entrado un ataque de ansiedad por discutir con otro conductor. Cuando vamos andando vamos saludando a la gente, conocemos a nuestros vecinos y eso es lo que queremos, una ciudad amable en el que están muy bien las nuevas tecnologías pero en la que podamos hablar, podamos ir caminando, paseando con tus hijos, con tus nietos y bueno, desde luego estamos velando por la salud de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, pues ese es el objetivo de la peatonalización, volvemos a esa calle mayor con más impresiones de sus vecinos. ¿Cuál es su opinión acerca de la peatonalización? Pues sí, porque así vamos más tranquila por la calle mayor sin coche y sin nada. Porque pensaban que las tendas iban a hacer el oro y el moro y si te fijas están vacías, no hay nadie, cuatro viejos como yo paseando por la calle cuando el centro está estrangulado completamente. O sea, para mí, mal, peatonal, pero de otra manera. No puedes coger y colapsar todo un centro porque a alguien se le ha ocurrido que tenemos que pasar por otro barrio que estás cogiendo y colapsando esos barrios con el trópico que no pasa por aquí. es lo que, mi opinión, está claro que la gente de 2030 nos está tocando las narices a todo el mundo. Bueno, pues a mí me parece bien que por lo menos por las tardes y días de fiestas y ahora todos los días pues no sé tampoco pasaría nada si lo hicieras. O sea, que para mí está bien. Pues mal, me parece muy mal porque no lo han organizado bien como lo tenían que haber organizado. Han llegado, han cortado y ya está. Y a los vecinos no les dejan ni meter los vehículos si no tienes garaje y a los comerciantes si entran los denuncian para recaudar dinero simplemente. Para recaudar dinero, alcalde, ¿qué le contesta? No, evidentemente. En positivo. En positivo, por supuesto, sí. No, evidentemente, no es para recaudar dinero. Fíjate que llevamos dos meses y la opinión de los comercios, pero bueno, de los comercios y bueno, excepto de este señor, el resto, todo el mundo dice que sí, que le parece bien. ¿Alguna persona dice bueno, pero de otra manera? Bueno, la verdad es que peatonalizar algo de otra manera es complicado o peatonalizas o no lo haces, ¿no? Además, perdón que le interrumpa alcalde, pero está comprobado que compramos más andando que en coche, lógicamente. Absolutamente, además, fijaos que es cierto que es una decisión valiente, pero bueno, nosotros hemos venido aquí a gobernar paterna porque, bueno, pues nos parecemos mucho a los paterneros, nos gusta innovar, nos gusta emprender y por lo tanto, nos gusta mejorar nuestra ciudad, ¿no? Pero, como bien decías, está más que comprobado, además, la calle Mayor donde ya no se podía aparcar, porque es cierto que, por ejemplo, en Pontevedra se anularon más de 500 plazas, aquí se han anulado en la plaza Mayor, que es pequeñita, y en Médico Ballester, pues en torno a 10-12 plazas, es decir, de 700 metros, En la plaza del ayuntamiento tampoco se podía aparcar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que es una decisión valiente, pero tampoco ha sido muy restrictiva y por otra parte está más que comprobado que no es lo mismo pasar con tu coche sin ver que tienes en la calle Mayor que ir andando tranquilamente paseando con tu pareja o con tu familia y poder pararte a ver si venden un vestido que le gusta para la niña o, pues bueno, o si te compras un helado, ¿no? Por lo tanto, en estos dos meses sí que nos han trasladado, ninguno nos ha dicho que haya bajado las ventas y la mayoría también nos está diciendo que les está yendo mejor porque es que es evidente y además hemos comprobado como en el resto de ciudades que han apostado por la peatonalización los comercios han mejorado pero incluso donde ha habido muchísima polémica como hace poco en Barcelona en una zona de Barcelona hubo incluso una denuncia por parte de una asociación a día de hoy hasta esa asociación que denunció está en contra de que se revierta a que puedan pasar vehículos es decir entendemos que puede haber cierta polémica nosotros hemos optado por una doble participación ciudadana tanto de comercios como de ciudadanos para que aunque al principio pues pueda parecer que bueno que es definitivo pero sí que es cierto que nosotros teníamos clarísimo que queríamos probar antes de que el proyecto definitivo se construyera ¿no? Por lo tanto estamos en esa segunda fase antes de que acabe el año implementaremos todas las mejoras de movilidad tanto de la calle Castillo como la segunda salida por la calle San Antonio por la zona norte de Paterna y por lo tanto yo creo que tanto con esa normativa que va a recoger la carga-descarga el paso de taxis del butano servicios mudanzas etcétera yo creo que de verdad la gente va a estar muy contenta Bueno pues esta es la opinión y sobre todo la explicación porque yo creo alcalde que a veces falta esto comunicar explicar y contar a ese ciudadano que sí y que se escuchan esas críticas claro que sí y que sobre todo se reúnen con las partes implicadas que ya se han hecho en este caso con las asociaciones de comercio es la peatonalización de la calle Mayor hoy solamente le vamos a preguntar sobre esto alcalde otro día repasaremos la gestión que me imagino que es mucha la que se esté ejecutando realizando en cuanto a educación sanidad limpieza seguridad fiestas una batería de medidas que ya están en marcha y que me imagino que se ejecutaron en esta legislatura ¿no? Sí, sí perfectamente además estamos ya terminando los presupuestos para el año 2025 la verdad que yo siempre lo digo que es apasionante poder tener la oportunidad de gobernar una ciudad como Paterna con más de 75.000 habitantes y con esos nueve barrios tan diferentes pero es algo que desde luego la pasión nos mueve como al resto del pueblo de Paterna que sabéis que es la pasión de un poble y desde luego para mí es todo un orgullo poder pues bueno seguir gestionando nuestra ciudad haciéndola que mejore y sobre todo pues bueno con esa participación y con ese método de escucha que yo creo que es lo que nos ha funcionado todos estos años para seguir mejorando entre todos y hacer que este proyecto en este caso de la peatonalización sea una cosa de todos y de todas bueno pues en segundo proceso de escucha de proceso de participación en esta peatonalización y el definitivo cuando se recojan todas las críticas y sugerencias ¿no? Alcalde muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si paseamos por esa calle mayor cualquier tarde y me invita a un helado efectivamente venga gracias por venir buenas noches así terminamos hoy Agora Especial Municipalismo hoy dedicado a la población de Paterna con su alcalde esa peatonalización una medida valiente que se toma para convertir a la ciudad de Paterna mucho más amable y sostenible gracias por estar ahí mañana volvemos tertulia de concejales del ayuntamiento mucho que hablar con ellos también será mañana buenas noches ¡Gracias!